Roberto Aquilano es astrofísico. Estas cosas que nosotros no vamos a agarrar nunca. Y es una de las notas más esperadas, yo te digo. Sí, porque además, ya que hay un santafesino que tenga que ver con esto, no como hay uno de los nuestros. Junto a la NASA descubrieron cómo se envejece, cómo envejece más lento el espacio. Roberto, de Sol915, te saludamos, ¿Es así esto en la NASA? ¿Descubren que se envejece más acá en la Tierra que en el espacio? Muy buenos días. Bueno, algo así. ¿Algo así? Algo así. Bueno, ustedes recordarán que hace unos años atrás hubo una noticia muy impactante que fue la de que un astronauta gemelo había pasado 340 días en el espacio en la Estación Espacial Internacional llamado Scott Kelly y de casualidad cuando volvió a Tierra en los estudios que se le hicieron porque esto no estaba preparado se descubre que los telómeros es decir, la punta de sus cromosomas habían crecido. A ver, guiámen eso. Y eso, porque ahí me dejás afuera, me dejás un poco afuera. ¿Habían crecido qué uno? Habían crecido. La punta de los cromosomas habían crecido. ¿Qué significa eso? Es algo así como los capuchones que tenemos en los cordones de nuestros zapatos. Si nosotros no le ponemos ese capuchoncito de plástico los cordones se deshilacharían. Es verdad. En los cromosomas pasaría algo similar. Si no tuviera los telómeros, esos son como unos capuchoncitos todos de células, obviamente, en la punta de los cromosomas se desarmarían. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nacemos estos capuchones empiezan a cortarse. Siempre se acortan a través de la vida todos los seres vivos, ¿no? Sacando algunas excepciones que hay. Todos los seres vivos los telómeros se van acortando con el transcurso del tiempo. Por eso se ha transformado en algo así como si fuera una especie de reloj biológico que nos va diciendo cuánto tiempo de vida nos va quedando o cuánto tiempo nos está faltando para llegar a adquirir las enfermedades de la vejez. Pero hay una enzima que cuando, antes de nacer nosotros, la enzima está presente en el útero materno y esa enzima se llama telomerasa. Si la enzima está actuando, los telómeros no se acortan. Pero después de nacer, la enzima se desactiva y por lo tanto los telómeros empiezan a cortarse y a partir de ahí empieza a funcionar este reloj biológico. Bien, bien. En el astronauta gemelo, el experimento que se estaba haciendo era que Scott Kelly y Mark Kelly, Scott Kelly iba a estar 340 días en el espacio, en la estación internacional, y Mark Kelly, que también es astronauta, iba a quedarse en Tierra. Cuando el astronauta que estuvo en el espacio volviese a la Tierra, se iban a hacer una serie de estudios biológicos, médicos, y todo para ir preparando el famoso futuro viaje a Marte algún día. ¿Qué fue lo que ocurrió? De casualidad se descubre que en el caso de Scott Kelly los telómeros habían crecido. Es como que hubiera rejuvenecido. Pero no se supo la razón por la cual los telómeros habían crecido. La descubridora de esto entre un grupo de investigadores es Susan Vallett. Da la casualidad que desde unos años antes de esto yo venía trabajando en un tema y proponiendo una idea que al principio nadie me escuchaba o no me entendían y después bueno tuve la suerte de que Jack Sostak en Estados Unidos que es un premio Nobel me escuchó le interesó a partir de allí me habían invitado a Estocolmo a dar un par de charlas de conferencias y de allí María Blasco en España en Madrid que es una especialista en telómeros me invitó porque se había interesado en la idea y da la casualidad cuando ella me dice pero entonces lo que vos estás proponiendo que venía así como digamos así eran pruebas de laboratorio donde uno acortaba y alargaba moléculas como por ejemplo una molécula de ARN con pinzas ópticas pinzas láser uno podía producirle un cierto estrés y esa variación uno estudiaba la variación de entropía ¿no? la variación termodinámica que había en el fenómeno desde el lado pues yo soy astrofísico desde el lado de la física venía todo esto al principio pero yo venía tratando de ver cómo se podía estudiar esto desde el punto de vista biológico por eso en el tratamiento con ARN ¿no? moléculas de ARN ¿qué fue lo que pasa? María Blasco me dice pero entonces esto podría tener alguna relación con lo que le pasó al astronauta Gemero en el espacio pero claro le digo porque lo único sería reemplazar las pinzas ópticas por las variaciones variaciones de microgravedad porque el astronauta no está en estado de ingravidencia el astronauta se mueve en el espacio está flotando pero se mueve esas variaciones de microgravedad podrían hacer las veces de las pinzas ópticas ¿no? por lo tanto eso podría ser un mecanismo de activación de la enzima telograsa ¿no? y quizás si la telograsa se activó podría haber sido la que produjo el aumento el crecimiento de los telómeros de Scott Kelly eso entonces me dice bueno si esto puede ser así tengo una sorpresa que te voy a que te tengo reservado una sorpresa y ella me comunica allí con Susan Bailey en Estados Unidos que Susan Bailey justamente era la una de las descubridoras de lo que le había ocurrido a este astronauta a partir de ese momento yo entro en contacto con Susan Bailey y surgió una relación muy muy buena extraordinaria relación donde ella me dice bueno puede ser la explicación porque yo descubrí eso pero no tengo la razón que lo produjo claro sabían la diferencia pero ahí vos le dabas la explicación me pará que te quiero exactamente escuchame yo tengo alguna me quiero meter vos sos santafesino nacido ¿dónde? en Casilda en Casilda cerquita de Rosario cerquita de Rosario fuiste a una escuela común digamos ¿dónde estudian? ¿dónde sale este genio? ¿dónde salen ustedes? bueno no hay ningún genio este nada yo estudié en Casilda empecé en la escuela Carlos Casado en Casilda la escuela primaria después terminé la primaria en la escuela Aristóbulo del Valle porque mis padres se habían mudado de barrio y la escuela secundaria la hice en la escuela comercial Dalmacio Vélezal después me fui a estudiar astronomía a la plata claro porque yo siempre me duda de decir si se juntan con la escuela ¿qué haces? yo descubrí que envejece menos en el espacio y no sé los otros compañeros no es mentira nada estoy sin laburo desde que terminé desde que terminé un cuarto grado estoy sin laburo yo debe pasar ¿te pasan las cosas normales de un argentino? cuando nos reunimos con los amigos si por más que yo les cuente esto todos vemos que envejecemos todos y no te piden que lo mande al espacio vos también porque todos quisieran yo también quisiera pero ¿qué hacen en el espacio? cuando están en el espacio ¿qué hace un tipo del espacio? nada o tienen algo no sé ¿cómo pasa su día? hacen muchos trabajos en la estación internacional hacen muchísimo trabajo por ejemplo nosotros hicimos después de que surgió todo esto con Susan Valle empezamos a analizar la posibilidad de ver cómo podíamos hacer algún experimento para tratar de probar si la telomerasa se había activado o no y cuando empezamos a estudiarlo en ver los experimentos a ser en humanos en ratones veíamos algún grado de complicación que teníamos entonces por ahí se propuse la idea de ¿por qué no lo probamos en vegetales que también tienen telómeros telomerasa? y bueno entonces ella Susan Valle me comunica con Dorothy Shippen en la Universidad de Texas que es una especialista en telómeros vegetales justamente y bueno allí ella se entusiasmó mucho porque siempre le había interesado este tema y ella con un estudiante de posgrado hoy ya doctor español radicado en Estados Unidos Borja Barbero Barcenilla empezamos a trabajar juntos en todo esto y Susan Valle nos empieza a comunicar con gente de la NASA para ver cómo podíamos hacer un experimento en ese sentido mientras estábamos analizando todo esto aparece una investigadora muy reconocida que estudiaba vegetales en el espacio había hecho ya varios experimentos en la Estación Espacial Internacional pero no en telómeros y estudiaba en el avidozo italiana que era la planta que nosotros habíamos considerado para utilizar y ella ofrece un proyecto que ella tenía que esto fue a principios del año pasado entre fines del año 2020 y enero del 2021 entonces dice yo en junio tengo un viaje tengo un experimento para hacer en el espacio dice tengo un viaje reservado el 3 de junio yo puedo dejar algún experimento que pensaba hacer podemos ponerlo en experimentos de ustedes dice y yo lo hago en un próximo vuelo que también seguramente va a salir y nosotros encantados con eso ahí encara la NASA ella dijo si la NASA está de acuerdo no hay ningún problema se habló con los funcionarios de la NASA y inmediatamente dijeron que sí y administrativamente todo se agilizó de una forma notable que fue una sorpresa Roberto quería consultarte si estos conocimientos ustedes lo pueden aplicar a otro tipo de estudios uno cuando dice otro tipo de estudios también se refiere mucho a lo que se investiga en cuanto a la cura del cáncer u otras enfermedades digo esto tiene relación no necesariamente se puede explicar más allá de la juventud del envejecimiento a otros campos bueno termino de hacer un pequeño comentario para ir justamente a eso a tu pregunta entonces nosotros hicimos el experimento a mediados del año pasado en la Estación Espacial Internacional y hicimos el experimento en órbita e hicimos un símil del experimento uno idéntico en tierra en el Centro Espacial Kennedy para probar lo que ocurría en estado de microgravedad y lo que ocurría en estado de gravedad en tierra y lo que se descubrió es que la telomerasa se activó más de 50 veces lo previsto fue impresionante como se activó lo cual de alguna manera explicaba lo que le había ocurrido a Scott Kelly en el espacio y en tierra el experimento en tierra no se activó la telomerasa en ningún caso lo cual era una prueba contundente de lo que había ocurrido claro que la planta que nosotros habíamos usado una planta muy resistente a estos cambios por lo tanto no podíamos esperar los mismos resultados que en el astronauta lo tengo pero tengo miedo cuántas preguntas quedaron no no igual vos sabés que yo tengo miedo de cagarle la investigación ¿por qué? y si se llega a enterar Susan Valle que acá en Santa Fe que acá en Santa Fe ¿qué? algunos dicen que yéndote a Córdoba una semana sin tu mujer ¡no! ¿salí mejor que el astronauta? ¡está escuchando! decime pará ¿esto puede ser real? ¿o es un verso de los Santa Fe? acá te quieren mentir la gente me dicen que el resultado en 15 días en la falda sin tu mujer es más o menos el mismo ¿es así o no Robert? no sé no me animo a decir que pueda llegar a ser así demasiado aventurado pero por algo te reí pará dame ese dato ¿el que quedó acá quedó con familia e hijos de los mellizos o no? sí bueno el que quedó acá es un caso interesante lo que ocurrió porque el que quedó acá era el que en principio iba a ir pero resulta que él estaba casado con una su mujer era política y tuvo un atentado y tuvo un balazo en la cabeza con lo cual él tuvo que quedarse en tierra a cuidar a su esposa justamente un atentado político hubo muy importante en su época y entonces fue Scott Kelly fue el otro pero no sé a dónde se cortó cuando yo estaba hablando porque la pregunta ¿se escuchó la respuesta de la pregunta que me habías hecho? no quedó me gustaría que la pasen limpio con respecto si esto reitero la consulta era si este tipo de conocimiento que ustedes aplicaron y descubrimiento también se puede implicar a otros campos en el caso de la medicina por ejemplo si lo que yo estaba comentando justamente cuando ocurrió el corte es lo siguiente que cuando uno activa la telomerasa crecen los telómeros la enzima actúa sobre los telómeros y crece pero si uno digamos así activa la telomerasa un poquito más por decirlo de alguna manera muy simple podemos desembocar en un tumor es decir una división celular descontrolada por lo tanto es un límite muy delicado el que en el cual uno puede activar la telomerasa y producir digamos así un rejuvenecimiento por decirlo de alguna manera pero un poquito más y tenemos un cáncer entonces por lo tanto como la gravedad y la microgravedad son cosas muy conocidas hay interés de algunos investigadores en el sentido de que es decir como se puede se podría controlar muy bien las variaciones de microgravedad podría ser una posibilidad muy interesante de poder controlar la activación de la telomerasa razonablemente bien bien entonces allí si hay un interés desde el punto de vista de la medicina además de la utilidad que esto podría tener en los viajes espaciales de larga duración robert gracias de casilla al espacio es nuestro me mata me mataría el asado ese con amigo si vos que hiciste llega robert y dice estoy viendo todavía estoy buscando estoy buscando laburo se me está se me está por dar abrazo grande robert gracias por tu tiempo abrazo grande para ustedes también bien